Estamos en Chocope, precisamente en el Centro de Salud, donde al parecer personal médico habría dado positivo de la COVID-19 y vamos a entrevistar al jefe del Centro de Salud, el doctor Hugo Abanto, para que nos pueda informar de los casos que se siguen presentando, incluyendo al Centro de Salud de Chocope. Seguimos en Chocope, precisamente con el jefe del Centro de Salud, el doctor Hugo Abanto, para que nos pueda informar sobre los casos que aún se siguen presentando de la COVID-19 y también algunos médicos y también personal administrativo habrían dado positivo. ¿Cómo está, doctor? Sí, buenos días a todos. Bueno, respecto al personal de salud, en el hospital estamos expuestos permanentemente, no solamente a COVID, sino a muchas enfermedades, sobre todo transmisibles. tratamos todos los días con los pacientes. En este caso de COVID hemos tenido, en el mes pasado, todo el caso, entre los primeros días de este mes, infectados, personal infectado. ¿Se han dado casos acá en el Centro de Salud? Sí, así es. Por suerte, asintomáticos la mayoría. Es decir, por una cuestión de rutina, nosotros nos tomamos las muestras a todo el personal y salió una buena cantidad infectados, ¿no? Pero asintomáticos. O sea, no... Bueno, hay que hablarlo así, un poco de síntomas, pero nada grave, ¿no? Digamos que se está portando como una gripe más. En ese sentido, pedimos a la población de que todavía siga tomando ciertas medidas, ¿no? La medida de las recomendaciones que se ha dado siempre para evitar los contagios. Doctor, con las últimas disposiciones dadas por el gobierno sobre el uso opcional de la mascarilla, vemos que la población, ya un gran sector, no las usa. Así es, así es. Como que... Bueno, pues... La posibilidad es, ante esa situación, de que se infecten, está siempre latente. Siempre tente. O sea, es muy probable de que muchos de nuestros vecinos estén infectados, pero asintomáticos, ¿no? Como no sienten síntomas, obviamente, pues, no acuden a un centro de salud a tomarse la muestra. Y posiblemente podrían salir positivos, ¿no? De todo caso, démosle la importancia a la vacunación. Entonces, el efecto de la vacunación está en el hecho de que puedan que se contagien, pero no se van a agravar. En todo caso, en principio, se van a presentar asintomáticos. ¡Gracias! O sea, todo caso, para poder poder poderlemizar... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!